San Gutiérrez Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser El día tu calor me da Tu noche oscura luz que va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser El día tu calor me da Tu noche oscura luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Ahí está para mi amiga Estrellita Perros del Bar, la cómplice del fori. Ándale señores, ahí le va. ¿Qué, qué, 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 qué? Ahí le va. Saludos para la gente de Pachuquita la Bella. Ahí te los pongo este, Olegario López Abalsa. Al ratito te las mando, a lo mejor igual y me equivoqué. Se las puse a otro Olegario. Es que yo le puse Olegario sin H. Ahora veo que es con H. Sorry, sorry, papá. Al ratito te las pongo otra vez. La puedes encontrar ahí en YouTube. Ahí está para Lupita la Coqueta que me pidió una de... Maelo Ruiz. Pero ¿cuál quiere Lupita? Dígame cuál y se la pongo. Sí, para Alex el Chiquito Lupo y su esposa Normita. Esto es de parte de Nereida. La guapísima. Ahí está para Alex. Alex Gutiérrez. No sé cuál rola quieras, Jadé Paola. Es que se me borró tu mensaje. Dime cuál quieres y a lo mejor con esa cierro. Pero rapidito, rapidito, Jadé Paola. Ándale, Mónes Osán, ándale, ya nos vamos. Y a tu calor me da, noche oscura, luz que va iluminando mi calor. Jamás. Jamás. Podré olvidar. Jamás. Podré olvidar. Jamás. Podré olvidar. Podré olvidar. Jamás. Podré olvidar. Jamás. Podré olvidar. Jamás. Podré olvidar. Podré olvidar. Jamás. Podré olvidar. Amás. Hasta ahí llegó el temita para mi canalito Eh, Alan Gutiérrez Saludotes, Alan